¡Suscríbete al canal! 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 no le andaba pegando nada porque yo tengo que disimular porque si no la gente se pone a hablar y bueno ahí le mató una cucaracha porque se metió en el camino del asia o sea no tú no te metes en el camino del asia mira y otra la mentira es que estoy simplemente mongolo y miren este tiraco que tiraco de hermoso que hay muchachos o sea tú qué es lo que estás haciendo con tu vida vamos 2 a 1 y yo miren le partí otra vez un menos 500 y yo dije ya no ya gané ese man tenía que estar como una bala en el pecho y se lo pegué y no murió y miren la verdad que me hizo la jugada insana esa pensé que no me estaba haciendo esa pero estuvo muy buena la jugada yo aquí dije bueno este brother como que si pega se mueve bien es veterano por lo que veo entonces tenía yo que que la verdad que poner un poco serio empecé a poner a jugar con un poco más de paredes falla el tiro y me está poniendo la cabeza pero el brother piensa que anda jugando yo no sé con quién con su primito y le taponé pero le saqué fueron los ojos muchachos bueno y aquí ya yo había agarrado mucha confianza la verdad porque ustedes saben que esa vaina es así o sea si tú te dejas tapón a la cabeza del asia ya el asia va agarrando confianza y cada vez más entonces bueno estoy jugando con mis paredes no quiero cagarle le pego un amarillito rico porque ajá de verdad que que ajá que ustedes saben y bueno la verdad que ya le había pegado un rojito bien bacano pero este brother yo no entiendo se quería curar yo no brother no te vas a curar si ya tú estás muerto tú estás en una bala en ese pecho tan bacano que a mí me gusta reventar pero ajá bueno este man seguía y le pegó un rojito que guacala no sea nada que vería y él me trataba de quemar como que disparar mientras de paredes pero bueno yo yo no andaba en eso pero seguía poniendo paredes no quería regalarle regalarle ninguna ronda porque ya me había pegado dos hallatazos la verdad si la debe ser y con esa escopeta que yo dije no no es que hay que ganarle o sea ya 72 porque porque es que él no era seguro que iba a devolver la cuenta él dijo que dependiendo el resultado y se quedó curando y le taponé los censos de una manera insani y dije bro pero que es lo que y ahora sí ya yo estaba en zona de confort porque como es brother tú vente bañado que es que te voy a peinar te voy a sacar los peos con un solo disparo que tú me de que es que yo te dé digo y ahí andaba pegándole unos amarillitos pero oye que amarillitos tan débiles ahí no le pegué nada no sé por qué le pegué duro pero este más no quiere morir también me agarró un poquito el casco pero no me lo alcanzó a destruir yo si lo había pegado re duro así que yo por eso sigo rushando le sigo presionándolo porque ese man ya estaba asustado yo sé que miren ya me pegaba puro pecho este man nada brother donde te agarra este desbarato es que esto no va a ver más nada una sola balita en los pies y para tu casa y ahí casi se traba bueno les corté ahí porque nos demoraba un poquito paredes ya se vino de frente y bueno no fue un todo rojo pero con amarillito rico ustedes saben que todo en la vida vale la pena y aquí yo ya estaba bien confió y miren este miren este tiraco así como que ven acá y te tapone y lo tapone o sea una cosa tan 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 no sé tan y ya yo dije yo le estaba diciendo no es que le voy a ganar 7-2 pero me metió duro ahí porque fallé no puse pared la cagué y aquí ya me estaba contando que la me acuerdo que me estaba diciendo que la cuenta no era tanto sino que fuera su cuenta le taponé la cabeza y yo le dije espérate espérate muchacha no me cuentes la historia de tu cuenta porque eye estoy aquí reventando cabeza y este mando puede meter en un ayatazo y yo no quiero ya estaba seguro yo de que iba a ganar aquí en esta ronda porque pues ustedes vieron que le pegué todo todo capa pero pues miren ese ayatazo por ayatazo y dije pero bueno muchachos pero la verdad es que ustedes saben que yo no me ando en gente y de una vez que agarré con rabia activé el todo capa y miren miren este disparo pero que cosa tan bacana gente obviamente lo invité y ahí hablamos sobre la cuenta pero eso está abajo en la descripción en game street porque ustedes saben que a los que les interesa allá está así que denle para allá para game street que está abajo en la descripción del vídeo los amo